Este es un ternero que presenta Un cuadro nervioso Se encuentra con torneo Tiene una pequeña caída En la oreja izquierda Y está girando constantemente Hacia el lado izquierdo Vamos a ver que en este caso Choca contra el cerco Y empieza a girar Hacia su lado izquierdo Esto es muy probable Que sea un cuadro de listeriosis Este animal se encontraba Consumiendo en silaje Que es una de las causas Más comunes De infección de listeria Se va a realizar Un tratamiento antibiótico Viendo en usa para ver Si es que responde al tratamiento Adiós Gracias.